Secretariado de los 65 comités seccionales, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen a nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional. Así se vivió este pasado fin de semana cuando el maestro Armando Carrillo Barragán, distinguido priista y alcalde, les tomó protesta a los 65 representantes de los comités seccionales del municipio, en base a las atribuciones que tiene la dirigencia estatal y en acuerdo con el comité ejecutivo nacional, decisión tomada para salvaguardar los trabajos que se llevarán a cabo en la próxima contienda electoral del 2018. El Partido Revolucionario Institucional del Puerto tiene otro rostro con una pluralidad incluyente y una estructura fuerte de hombres, mujeres y jóvenes. Así lo expresó su líder Sergio Gallo Baldovino. Con una representatividad plural incluyente, respetando nuestros documentos básicos. Aquí mismo, para enfrentar los retos para el proceso electoral del 2018, también cumplir y regalaría un comité en consultar con hombres, mujeres y jóvenes. De conversar y conciliar con las distintas expresiones políticas de nuestro partido, en este municipio de Lázaro Carro y cumplir con este compromiso. Tenemos que cambiar como partido y como representantes del mismo. Y ya lo estamos haciendo en nuestro municipio, con un PRI, con un nuevo voto y necesitar con una actitud positiva y serencial. Además destacó Gallo Baldovino que el acuerdo alcanzado fue gracias a la voluntad y disposición de todos los actores políticos de Lázaro Carro y Nación. El día de hoy, ¿quién hay verdad? Y que dado este comité municipal, con 15 destacadas y destacadas, con 15 mujeres y 9 hombres, que provienen de las distintas expresiones políticas del municipio, para cumplir a la validad con los nuevos retos, los que me permitió presentar a ustedes. Reporto para Contextos, Norbel García.